A lo largo del país, las esperas son interminables para que pacientes hagan la prueba del coronavirus, pero lo que es peor es que los resultados se demoran días y a veces semanas. Por eso el FDA está acelerando las licencias a las farmacéuticas para implementar otros métodos de detección más eficaces. Este equipo de investigadores de la Universidad de Miami sometieron al FDA una innovadora prueba de diagnóstico rápido del virus. Se recoge la muestra de la garganta y entonces el Q-tip se pone en un tubito que tiene los reactivos y en un minuto vemos si el paciente es positivo o negativo. El resultado se conocería en 30 minutos y funcionaría de un modo tan simple como un test de embarazo. Si hay dos líneas es que el paciente es positivo, si hay una línea es negativo, no tiene el virus. El gran beneficio de este examen es el modo de su utilización. Esta prueba de diagnóstico sería un tanto diferente al que ya fue aprobado por el FDA, cuyo resultado se obtiene en 45 minutos y que circularía en las próximas semanas de la compañía Cefit.